Música Pues ya estamos aquí en el aeropuerto internacional de Ciudad de México Hoy, bueno, el tránsito es normal, lleno como siempre Y pues nos vamos a dirigir al Zócalo Capitalino Para irles comentando como va esta crónica Como va a estar el evento hoy De la autora Claudia Sainz-Bambi De quienes nos acompañan Fíjense que interesante, venimos aquí en el avión Y pues vienen candidatos a regidores, a diputados locales Diputados federales, candidatos a presidentes municipales Por ahí nos encontramos a un amigo Checo de Bacalón Y pues todos vienen Vienen a todos muy rojos este Pues vamos a ver cómo va el evento y la preparación Continuamos con esta visita ¡Gracias!